¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Me estoy jodiendo la mano! Muy buenas, ¿qué tal estamos? Estamos en una serie nueva que se llama The Wolf Among Us. La tengo en español y puedo jugar con el mando, por lo cual todo de puta madre. Llevaba tiempo ya detrás de esta serie. Y vamos a por ello a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Sale? Estaba cargando partida, pero si no he hecho nada. Tengo exitos los episodios. Y vamos a empezar con el episodio 1, evidentemente. Y vamos a ello. A ver qué tal. Estas... Estos son los que me molan. Y es que tenía... O sea, llevaba tiempo... Llamour, el cual es de apariencia humana. Es un poco en plan de criminología y tal, pero con... Personajes de los cuentos. Yo manejo al lobo del lobo de los tres tercitos. El lobo, el lobo de los cuentos. Hoy, si lo has perdido, un recorrido para el día. La más calzada en junio. El 103 ahora, y esa humildad parece lenta. Pero recuerda, lo más calzado el aire es, lo más calzado puede mantener. Debería estar subtitulado. No sé si es que lo que está diciendo la radio ahora no. O es que no ha funcionado lo de los subtítulos. Porque yo en inglés no me jodas, tío. Es que me mola mucho el diseño. Y este estilo, ¿sabes? Es brutal. Pues eso va, eso, de criminología, pero con los cuentos de toda la vida, ¿no? Y tenía muchísimas ganas. Había visto algún que otro gameplay, pero sin descriparme nada de la historia. Solo en plena ver cómo era la jugabilidad y poco más. Y la verdad es que tenía ganas. Tenía ganas porque sabía eso, que se adapta al estilo del juego. Y era brutal. O sea, la temática y todo me molaba muchísimo. Y por fin lo he conseguido. Y a ver... Algunas horas pasadas la medianoche. ¿Mister Toad? ¡Oh, mierda! ¡Baby! ¡Escuché! ¡Un momento! Vale, vale, vale. ¡Un momento, opciones! ¿Audio-vídeo? ¡Joder, eso! Pues sí, coño, muestra subtítulos hostiales. ¡No, vamos a ver! ¡Alguien, compañero! ¡Sé cheque! ¡Sé cheque que no me veo human. ¡Es un problema! Entiendo. ¡Estamos dejando fuera de la apartmenta por apenas un seco para ver lo tipo de daño este buraco está haciendo! ¡Firme! ¡Atr Shin! Déjame glamour la primera vez en la mañana, cruza mi arco. No necesito caer un pez. Estoy mirando en una caja de tres metros, en un suéter. Eso es un problema. Si no se puede ver, humano, vas a la farmáutica. Es tan simple como eso. No puedes enviarme a vivir con esos animales. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Va a ver una deuda! ¡Para una glamour! Bigby, me están llorando, mi amigo. La calidad de los espalos está bajando, pero las tasas siguen subiendo. ¿Tienes alguna idea de cuánto es costa tener una familia toda y glamour? Es que es una putada, tío. Pues silencio. Es que es tan dolor. Sí, hostia. ¿Ves? Esto es lo que te llamaba, sheriff. ¿Vas a estar ahí? Haz algo, Bigby. Antes de que te pierdas el lugar. Vale. 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 Por favor. Gracias. A subir. Nuevo libro de Faula se ha desbloqueado. ¿What the fuck? Muy maldito, tío. Dime cómo gastar mi dinero aquí. ¡Papá! Las luces se mueven de nuevo. ¿Qué te dije? ¿Quieres un gran, maldito wolf para llevarte a ti? No. ¿No? ¡Entonces vuelve a la mierda de nuevo! Vale. Nosotros contáis, para moverme y para interactuar, no sé muy bien cómo, 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 cómo. Pero... Pero... Guay. Guay. Será que saber quién soy, chiquita, m... ¿Lo escuchas? ¡Hey! Vea en mí! Vale, vale, ya sé cómo... Vale, es típico... vamos a entrar un poquito en plan madafaka bitch eeeh calma que calma es, madafaka calma se, señor vale ¡Ostia! ¿Qué vas a hacer, eh? No sé. Woody, esta es tu última alerta. Si sigues así, no tengo ninguna opción sino que te ponerte. ¿Ponerte a mí? Tienes una mierda de memoria, wolf. No es como se fue la última vez. Esto no es la última vez. ¡Oh! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Que muevo lo de arriba! ¡Mierda! Yo intentando moverlo de abajo, ¿sabes? ¡Que listo soy! ¡No! ¡Dios! 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 No estoy con los controles de la Xbox familiarizado, tío. Y esta velocidad... ¡Eh! 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 ¡Oh, mierda! Eso está más duro que el sofá. Ah, creo que aquí va a arrancar la hostia. No sé por qué joystick hay que mover. Yo muevo los dos y a tomar por culo. ¿Sabes? ¡Dios! Si, hostia, vamos destrozando el apartamento más. Bueno, pues contra la cama ahora. Hay que alternar de manos. ¡Hostia! ¡Sigo mal! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te estás pasando, tío? O sea, te estás pasando. En serio, o sea... ¡Lol! ¡En serio! ¡Ah! ¡Creía que se iba a clavar! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Y aún estás hablando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debes irte... ¿Qué sucedió? Debes irte... Vale... 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 Me ha convencido... Mira, esto es solo el comienzo de una maldita noche para mí. Solo necesito el dinero que me envía, entonces puedo ir. ¿Estás bien? Soy hunky-dory. Gracias por preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Lo que sea que quieras ser, handsome. No te hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Lo siento, Sheriff. No quiero añadir ninguna dificultad a tu noche. ¿Por qué te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? El primer día me reconoció a él. ¿Quién era? Decía que no lo hice. Él empezó a golpearme a mí. Luego te apareció y empezó a golpearme a él. ¿Tienes que cubrirlo, señor? No. 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 Quéiraresse en el lagostroza. Esa es quien arrepentorpor soy, ¡€k, b****! ¡Hey! ¿Qué dije? Yo dije que sea parecido. O si salgas fuera fuera. ¡살 psicoso! Ah, joder, se lo quiero decir. Pero bueno... No será... Hey, Toad. Sí, tu coche. Dime un segundo. Oh, no, por todas maneras. Take your time. Make yourself comfortable. Entonces, uh... ¿Qué buena es tu insurances? No puedo ser mal de ti. Te llamé y te vienes a ayudar. No puedo ser mal de ti. las cosas son más malas que empezaron. Bueno, al menos no eres un maldito. ¿Qué coño? Sigue vivo. Me cago en... Pero, pero, pero... Pero a ver, pero a ver... Pero a ver, pero a ver... Pero a ver... Yos... Dios. 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 ¡Estoy jodiendo la mano! Si, no. Dios. ¡Estoy jodiendo la mano! A la chaval Oh, vaya A la chaval Mucho daño Joder Chaval Gracias Bueno, pero me he ayudado o no sé Estaba como conduciendo y tal Ah, y no tiene un duro Pues que bien, ¿no? Es más para mí No, 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 no No, 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 no Déjame ayudarte Oh He tenido suficiente Es un fable El hijo de una chaval puede tomar mucho Vale Es que, o sea, es que digo Joder, creo que ya tiene bastante Como un puto hacha clavada en el cráneo, ¿sabes? En plan, como para, venga ¿Sabes? Se le va a acabar cargando Y va a haber un problema, hostia Oh Y está vivo Hijo de putas duro Eso, eso está claro, o sea Chau Justo, venga Aquí Aquí Gracias Ah, claro, la que he recogido antes, mira Fíjate Lo del teléfono es que digo ¿Qué hago? Llamo a la policía Lo que viene No sé qué está pasando ¿Sabes? Para algo me han llamado a mí Para que me pare ¿A quién trabajas, en realidad? Estos ojos son cerrados Desculpe Hey, ¿te gustas mi ríbena? Esto tiene que ayudarte Si no respondas a mis preguntas, puedo ayudarte Estoy respondiendo lo mejor que puedo Sí Un tema delicado Como veis, no es para niños Pero, ¿sabes? 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 Probablemente lo hemos Todos nos conocimos En algún punto o en otro Pero Las cosas cambian, yo creo Creo Debo ¿Se ha recuperado y ya se ha pirado? Hostia, Dios. Todas, todas, todas. No podemos empeorar las cosas. ¿Estás seguro? Ah, que se ha llevado el hacha. Ah, que se ha llevado el hacha. Hostia, pues, pues, pues. No fue intencional. Desculpe. Es maja. ¿Y tal? ¿Hay un gatito perdido? Está en el cartel de la farra. No he leído lo que han dicho. Sí. Ah, que cuánto le debía. Pues, sí. Pues, sí, tengo dinero. Vamos a ver. Tengo, uh... 20, 40, 7, 8... 58. Es todo lo que tengo. Esa ayuda, ¿verdad? Tengo. Tengo. No es bien. Estaré bien. Tengo suficiente. ¿Pero qué te... Que te lo quede? Just... Tengo el dinero. ¡Que te lo quede! Porque ahora que lo pienso, igual, el dinero me haría falta por un futuro, pero, joder, no sé que se lo quede, ¿sabes? Es como una mierda. Gracias. No, no he usado ese término lentamente. Algunas de estas son bastante malas. Me limpio bien. Lo creeré cuando lo veas. No eres tan malo como todos dicen que eres. Me lo ha dado en toda la herida, pero, oh, c... Wow. Me está molando, me está molando. Es un inicio intenso y... Y ya os digo, está todo vacío, o sea, va de puta madre el juego. O sea, va... Es genial. Me gusta mucho. Al coño digo, grabzado. Pues, eh. ¿Cuánto llevamos? 18 minutos de grabación, al menos. Bueno, es que de aquí voy a poder quitar poco, la verdad, pero, bueno, va a estar prácticamente entero. No, no va mal. Si la capturadora no falla, evidentemente. No me dijo su nombre, no me dijo su nombre, no me dijo como se llamaba, ¿no? No me dijo su nombre, no me dijo su nombre. No me dijo su nombre. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y ya. Entrar y mirar. No me dijo su nombre. No me dijo su nombre. No me dijo su nombre. No hay nada más alrededor, ¿no? No hay nada más, no hay nada más. No. No. No puedo. ¡Dumbre! Estoy tarde. Por favor, Bigby. Prometíme que no te digas a Beast que me viste. ¡Ah! ¡Es bella de bella y la bestia! ¡Claro que es que la había llamado guapa! ¡Plan bella! ¡Plan papá! Y... ¡Es preocupa mucho! ¡Y ta 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 ta! Just... Por favor... ¡Ah! ¿Te prometas? ¡No! ¿Te prometas? ¡Promido! ¡Te prometo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hasta la explicación a ti luego! ¡Lo voy! ¡Pero tengo que ir! ¡Hasta la explicación! ¡Hasta la explicación! ¡No! ¡Joder! ¡Dios! Ya está. ¡Hasta la explicación! ¡No me gusta nadie! ¡Hostia vaya machaca con la mano eh! Para librarme del pavo. Esa vigilancia cojoniva, ¿sabes, eh, chaval? Ha sido un tiempo desde que me he recibido una e-mail. Ah, 205. ¿205? ¿Dónde en una vez? Bueno, no sé. ¿Directorio de Putin? ¿Cuál soy? ¿Cuál soy? ¿Vear bestia es...? No, pero... Cojones, cojones. Pero, pero, congelar la imagen, que no me das tiempo a mirar. ¿Qué? En el 204 no hay nadie, no sé. Ahí. Ahí, flasazo hardcore. Aquí no hay nada más. Empujar. Bueno, sí, pulsar el botón del ascensor. Empujar al ascensor, lo quita, ¿sabes? En plan, este ascensor no me gusta. ¡Qué molesta, fuaca! Fuera, toma, por culo. Eh, ya está, ¿no? Ahora hay que esperar, sí. Sí, digo, marca todo el piso porque yo no he enterado. Creo. O sea, no. Bigby. Hey, espere. ¿Has visto a mi esposa? ¿Has visto a la belleza? ¿Entonces, has visto? No, no lo he visto. Oh, ok. Lo siento por te preocuparte. ¡Dumbre! Algo está pasando. Lo siento. ¡Mierda! Ahora me ha... No sé qué tendría que haber hecho. Intentar no hacerme spoiler de lo que vaya a pasar. Si me decís en plan, si hubieras hecho esto, hubiera pasado tal, no me importa. Pero no me hagas spoiler de lo que vaya a pasar en un futuro. Por favor. Por favor. A 204 siquiera. ¿Por qué estaba mi nombre tachado? No sé. Ciudad de fábula. Fable Town. No quiero llamadas. Pasa. Anda, se debe de caer la puerta. Bueno... Ah... ¡Qué noche! Claro, claro, claro. Comida china, buf, mirar, pero no comer, mirar. No recuerdo haber pedido esto. Probablemente un signo malo. Se me ha colado alguien. Ventilador. ¿Qué diablos? No, 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 no. Hey, Colin, se me da un poco de rollo raro. Es que no, es muy raro. Hey. Si lo sientes como tú. Hey Big B. Estoy en tu chair, ¿eh? Oh... Solo tengo la una. Así que sí. Da un poco de... Da un poco de mal rollo. Un poco... No sé, me recuerda... Bueno, pero si no recordarlo. What the fuck? Pobrecillo, ahora me da penilla, tío, no sé. Vale, sí, solo hay una silla, pero joder, no sé. No sé. No sé. No sé. Loool. Loool. El agua fresa y la soledad que te venden es una mierda. No me escaparé de los pueblos para terminar en una prisión, ¿ok? No me envidia de ahí, Bigby. No sabes lo que es, ¿ok? No has estado allí. Exactamente. Sabes que estoy correcto. ¿Eso es para mí? No. La casa no se deslizó, Bigby. Eso es todo lo que estoy diciendo. Hazlo con eso lo que quieras. No estoy diciendo que es suficiente razón para que me hubiera ofrecido una bebida, pero... ¿Eso habría ayudado a causar algunas de las malas que me causaste? ¿Sí? También habría mostrado a todos lo diferente que eres ahora. Bueno. Vamos a tomar un suerbo de... no sé qué has hecho. Buena. Pongo todo de vuelta. Esto es por eso que todo el mundo te odia. Entonces, todo el mundo me odia. No, te estoy dando mierda. Estoy haciendo mi mejor aquí. Claramente eso no es verdad. ¿Qué con la selfishness con el bourbon? Pero, eh, no. Me odia el malo. Hay miedo, pero en cualquier cosa. Tu asesinaste a mucha gente de vuelta en tu día. Pensaba que todos debíamos tener un comienzo fresco aquí. No puedo cambiar el pasado. Bueno, no puedes cambiar las memorias de la gente. Mira, no estoy diciendo que es verdad, pero es verdad. Las personas están miedo de ti. Quiero decir, mira tus manos. ¿Quién podrías entrar en la lucha? Un fable, ¿verdad? Estoy seguro de que no te vas a ir por un montón de montañas. No fue mi culpa. Tengo la impresión de que lo dices mucho. Creo que mi trabajo es fácil. Tienes que mantener un montón de fables de matar a los demás. ¿Cómo crees que todo funciona? No lo sé. ¿Cómo? Por ser grande y malo. Por ser grande y malo. Por ser grande y malo. No digas esa mierda en frente a la gente. Es embarazante. Esa es la actitud que te va a hacer problemas. Estoy seguro de que estés malo con todos los que viste con esta noche. No digas una. No digas una. En realidad no sé su nombre. Genial. Un gran ejemplo. La vida es más fácil con amigos, Bigby. Y vivimos un largo tiempo. No digas una. 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 Pero he visto la forma en que te ves en el snow. ¿Vale? No me lo explicas. ¿Vale? Bueno, tal vez que mi nariz no fuera tan cerrada, no tendría que seguir hablando. Espera. Eso no me equivoco. Solo digas una. No digas una. No he dormido en dos días. He ido a la ventana de la segunda historia. Y... Quiero entrar en dos segundos de la cabeza antes de que... Mira. Si te doy esto... ¿Puedes dejarme dormir? Sí, sí, bien. Probablemente. Se puede limpiar el vaso y tal. No sé, tío. Además si hay un lobo. Eso, mira. Una paliza te deja bastante cansadote como para dormir y tal. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. ¿O no? Sí. De verdad. Ni un momento de descanso. Puerta del apartamento. Abre. Calabra. Calabra. Bueno, mira. ¿No hay mirillas? Sí, hay mirillas. ¿Por qué? ¿Por qué nunca los americanos usan las mirillas, tío? Bigby. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Snoop. Ven conmé. Por la conversación que he tenido con el cerdete. Con Colleen. Snoop. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo siento. Coño. ¿Qué es? ¿Qué ha sucedido? Yo... Solo... No puedo entrar en este segundo. Tenemos que acelerar para... ¿Tú quién eres? Hola. Buenas noches. O... Buenas noches. Buenas noches. Sí. Pues hola, señor. Ni idea de quién es. Y ya está. ¿He cerrado el apartamento? ¿Por qué no acuerdo? Cuidado. Cuidado. Vamos a hablar fuera. ¿Qué es eso? No me jodas. Me estoy temiendo... Que va a ser bella. O algo. No sé. No sé si dejarlo aquí. Quiero que como tema de... Toma. No tema. Toma. De contacto. Lo vamos a dejar aquí. Lo siento por ser tan hijo de puta. Pero lo vamos a dejar aquí. Voy a volver a grabar otro aquí ahora a continuación. Muchísimas gracias por haber estado ahí un día más aguantándome. Y siento por haberlo dejado aquí. Pero lo vamos a dejar para el siguiente a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Y hasta luego.